¿Puede ser? ¿Listos, Juan Pablo? Y ahora es uno de Juan Pablo Chávez, para el destino. ¿Listo, listo? ¿Listo, atleta? ¿Listo, atleta? Todos a darle un apoyo a estos atletas. ¡Ven a que se den la audiencia! Y ahí Juan Pablo Chávez está. Listísimo para comenzar en esta ronda de finales infantiles. ¡Tengo fuerza! ¡Tengo fuerza! ¡Ese! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mira! ¡Tanquilo! ¡Vamos, mami! ¡Fuerte, eso! ¡Mami! ¡Fuerte! ¡Seguro! ¡Ven a que se ven! Un minuto Un minuto ¿Qué es hombre?